Dando de lado la información internacional, vamos directamente a nuestra primera invitada de hoy, María Morquiojiol, que es propietaria de Bodega Las Nencias, que nos va a contar una historia muy interesante. ¿Cómo estás María? Hola, buen día, muy buenas tardes, perdón, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, buenas tardes. Nosotros, a pesar de no tener acá ningún vino delante ni nada, estamos bastante bien. Vos, en cambio, debes estar muy bien acompañada. Y sí, hay que aprovechar estas oportunidades para brindar. Claro, claro, aparte, digamos, la temperatura ayuda. Sí, pero hoy es un día hermoso, Mendoza. María, contanos la historia de tu abuelo, tu tatarabuelo y tu abuelo, primero, por favor. Bueno, mis tatarabuelos vinieron a la Argentina y cuando ellos llegaron, llegaban a Córdoba. Pero ellos venían de Italia, el pueblo de origen de la familia Giol es San Polo de Ipiave. ¿En el frío? Ellos venían de Italia, pero llegan a Córdoba originalmente, pero no se adaptan porque ellos en Italia habían estado un poco en contacto con la vitivinicultura. Así que, siguiendo a poco a otros inmigrantes, llegan a Mendoza y en Mendoza empiezan primero haciendo otros cultivos hortícolas y de a poco empiezan a plantar una finca, después otra, otra y hace crecer la bodega Giol, que la funda y la hace crecer mi tatarabuelo. Y él, una vez que la bodega Giol se vuelve una de las bodegas más grandes del mundo, decide volver a Italia, dejando la bodega Giol en manos del banco de previsión en ese momento. Y por un tema de manejo del banco sumado al gobierno del momento, el gobierno es propia, lo que fue la bodega Giol, y mi tatarabuelo ya no vuelve a la Argentina. Contame, contame, ¿es cierto que llegó a producir la mitad del vino del país? Llegó a producir la mitad del vino del país en el momento en que en Argentina se consumía mucho vino. Claro, mucho más que ahora, ¿no? Y Argentina llegó a alcanzar los 100 litros per cápita por año y hoy estamos abajo de los 16, 18, dependiendo del año. Claro, y entonces... Que se consumía mucho más vino. Contanos, entonces, bueno, ahí, a partir de ahí, ¿cómo, cómo, digamos, renace todo la...? Mi bisabuelo nunca quiso volver a Italia, él se sintió, si bien él nació en Italia, él siempre se sintió argentino, así que él decide quedarse en Argentina cuando su familia vuelve a Italia y su papá le deja una tierra, que es la finca Esperanza, que es a partir de la finca en la que hoy seguimos haciendo nuestros vinos, se la deja y a partir de ahí vuelve a empezar ya en una... con una bodega mucho más chica. De hecho, mi bisabuelo le pone a su finca San Polo por sus orígenes. Por el origen. Y mi bisabuelo, en Italia, funda una bodega que se llama Hacienda Mendoza. Ah, mira, ¿y la finca La Giolina? ¿Qué es? La finca La Giolina es cuando mi mamá se separa de sus hermanos, la parte de la finca que... la esperanza que se queda a mi mamá le llamamos La Giolina, porque en el pueblo de La Consulta, que es donde nosotros tenemos nuestra finca, todas siempre nos conocían, eso es Giolino, eso es La Giolina, haciendo referencia a mi mamá, entonces nosotros tomamos ese nombre para nuestra finca. Contame la ceremonia esta en el Refugio Real de la Cruz. Bueno, nosotros, mi abuelo, mi abuelo Giol, él amaba los caballos, entonces desde chicos, siempre, 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 nos enseñó a andar a caballo, de chicos teníamos la obligación y ya después se transformó en una pasión de andar todos los días, él nos llevaba a la finca todo el verano, a pasar los tres meses del verano con ellos, y ahí todos los días teníamos que andar a caballo, entonces nos fue creando esa opción, sumado que mis papás son muy amantes de la montaña, entonces todos los años vamos al Real de la Cruz, que es un refugio del ejército, que está a dos días a caballo de Mendoza, no se puede llegar en auto. ¿No hay otra forma de llegar que no sea a caballo? A caballo caminando, no hay otra forma. Está cerca del límite con Chile eso, ¿no? Muy cerca del límite con Chile del paso Piuquén, se llama también paso a caballo, pero un paso bastante accesible. Y nosotros todos los años vamos, nosotros somos tres hermanas mujeres, y todos los años vamos al valle del río Tunuyán con mi familia a pasar una semana. En carpa, digamos, no hay nada, hay que llevar todo a caballo, y en el valle del río Tunuyán hay un lugar que a nosotros nos encanta ir siempre, porque crecen unas flores violetas muy chiquititas, que son las mencias, que son las que le dan origen al nombre de nuestros vinos, un poco por el color violeta, que es lo más distintivo de los vinos de la zona en la que nosotros producimos la uva, y también por esto de que crecen en una zona muy austera, contra muchos, solo están dos meses al año, porque después todo está cubierto de nieve, entonces era muy representativo para nuestra familia, porque habíamos vuelto a empezar desde cero, contra todo el pronóstico de volver a hacer vino para nosotros. O sea, eso es el, digamos, está en una especie de genética de ustedes la cuestión de la bodega, evidentemente. Sí, sí, yo creo que bien, yo los otros días hablando con mis hijos chiquitos, les decía, yo no sé en qué momento elegí, yo soy ingeniera aerónoma de profesión, no sé en qué momento dije quiero ser ingeniera aerónoma, siempre supe que quería ser vino. Claro. Así que sí, es un poco de nuestra familia. Pero contame la ceremonia que entierran la botella, la desentierran, esa parte también. Bueno, nosotros todos los años vamos a este valle y dejamos enterrada una botella de la última cosecha. La idea de volver al año siguiente, brindar allá, tomárnosla y enterrar una botella nueva. Lo cual es bastante complicado, porque llevar una botella en el lomo del caballo no es tan simple como uno dice, llevo una botella y la entierro. Es toda una ceremonia para nosotros el llevar la botella y volverla a encontrar, que nos pasa muchos años, que nos demoramos mucho en encontrarla. Contame qué tipo de vinos hacen ustedes en la finca. Bueno, nosotros... En las fincas, perdón. Sí, nosotros tenemos las fincas. Nosotros estamos ubicados en el Valle de Uco y en la zona del Valle de Uco es muy... Lo más distintivo son los Malbec. Nosotros hacemos mayoritariamente vinos tintos, pero hacemos vinos de distintas gamas. Hacemos Malbec, Bernet Frank y Merlot. Y después un blend de estas tres variedades. Un poco porque fueron las variedades que mi abuelo plantó en la finca, las que él eligió para la zona. Y el Malbec es lo más característico de Mendoza, bueno, de Argentina, y en especial del Valle de Uco. Arturo Cuatro tiene una pregunta. Hola, ¿cómo estás, María? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te voy a contar una anécdota que seguramente vos no la sabés. Hace 40 años atrás, 1983, el embajador de Taiwán, que en ese momento era encargado de negocio porque había roto relaciones con Argentina y estaba como encargado de negocio, me llama y me dice que quiere que hagamos una misión a Taiwán, a Taipec, porque necesitaba que nos pusiéramos presentes. Entonces armé una delegación y llevé, bueno, contactamos a la bodega Geol y llevamos 1.200 botellas de vinos porque dice, yo no les pago. Llévese el vino, con esto véndanlo. Y así fue, armamos todo allá en Taipei, fue exitoso, y cuando empezamos a vender el vino, me dice, no se puede vender el vino. Ah, caray, y ahora llévenselo de vuelta. Bueno, el costo era muy alto y, bueno, si bien se había hecho contacto para que la gente, digamos, firmara un acuerdo que, paradójicamente, los taiwaneses no tenían vino, o sea, no tenían cultivo de vino, pero tuvimos que firmarlo y con los años ellos están fabricando vino, o produciendo vino. Bueno, la razón fue lo siguiente, ¿qué hacemos con las 1.200 botellas de vino? ¿Se han tomado? No, le empezamos a regalar. Bueno, nunca he visto tantos chinos ebrios, realmente. Mis hijos, que eran pequeños, que eran jovencitos, les daban una vincha con la bandera argentina y veían a los taiwaneses ya bailando entre el vino, que nunca habían tomado vino, porque el vino era una bebida, digamos, desconocida, pero felizmente pudimos distribuir y hacer a los taiwaneses tomarse 1.200 botellas de vino Ghiol. Disfrutaron un poco de Argentina. Un montonazo, un montonazo. Claro que sí. María, contame un poco cómo es la venta de ustedes, es decir, dónde lo ven. Primero, cómo se llama el vino, cuál es el nombre del portal donde uno lo puede conocer, y cómo lo puede comprar, y dónde va la producción. Bueno, nosotros, nuestro vino es Valle Las Nencias, en honor a esto que hablábamos recién, nuestra web es lasnencias.com.ar Las Nencias, con N. Ajá, con N y C, lasnencias.com.ar Y el vino está disponible en varias vinotecas en Buenos Aires, lo distribuye Baliquor. Después también estamos presentes en otras provincias, y nuestro principal mercado es Estados Unidos, Estados Unidos se llevaba el 50% del vino que producimos. Qué bueno. ¿Y dónde lo vendían en Estados Unidos? No me digas que lo vendían en California, porque me desmayo. No, claro. En California se vende muy bien el vino, es un buen mercado. California, para nosotros, pero esto es una particularidad de nosotros, tenemos un muy buen nicho de mercado en el estado de Washington, en Oregon. Después vendemos... ¿Ese es un estado del norte? Claro, en la costa este de Estados Unidos. Y después Nueva Jersey y Nueva York son dos muy buenos mercados de vino para Estados Unidos. ¿Y hace cuánto que exportan ahí? Nosotros empezamos, arrancamos con Valle de las Nencias, fraccionando... Bueno, parece que hay dificultades técnicas. Antes del mercado interno. En un momento te dejamos de escuchar. Disculpame, María, que nos perdimos algo. Vos me estabas hablando cómo comenzaron la exportación y se cortó y ahora volviste. Nosotros en el 2009 empezamos a fraccionar Valle de las Nencias y el primer mercado fue Estados Unidos. Muy bien. En Miami fue la primera venta de vino que hicimos. ¿Y luego dónde exportan, aparte de Estados Unidos? Después exportamos también a España, Canadá. Exportar vino a España es todo un logro, María, de calidad, ¿no? Sí, la verdad que es un mercado complicado en cuanto a calidad, pero es un mercado en el que hoy hay mucho argentino pidiendo cosas de Argentina también. Ah, o sea que hay una demanda argentina casi, argentina en España. Sí, 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 hay mucho, bueno, el vino se vende principalmente en restaurantes argentinos, carnicerías argentinas. Es como que hay un mucho requerimiento de Argentina. ¿Cómo hacen la exportación esa? ¿Ustedes van y desarrollan el canal o no hay mayorista de exportación? ¿Cómo funciona el desarrollo, digamos, del producto? Mucho, el vino se desarrolla con importadores directos, digamos. Uno contacta directamente al importador, muchas veces por rondas de negocios, ferias internacionales de vino, conocidos. En la industria del vino tiene la particularidad que nos conocemos mucho todos y es una industria muy generosa en la que todos tratamos de ser colaborativos. Así que eso se disfruta un montón y ayuda mucho a que el negocio del vino haya ido siempre para adelante. Y tienen, vos me comentabas que le quitaron las retenciones, gracias a Dios. Claro, de poco a día. O sea, a partir del 1 de septiembre, en teoría, no tendrías retención el vino. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la retención? Todavía no entra en vigencia. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Bueno, y eso, ¿cuáles son las principales dificultades para exportar, María? Bueno, el vino tiene varias dificultades. Primero que usa mucho insumo, mucho insumo que proviene del exterior. ¿Cuál, por ejemplo? Mucho insumo importado, por ejemplo, los corchos, las barricas, todo eso se importa directamente, los corchos principalmente de Portugal, las barricas de Francia, mucha máquina enológica que se produce, en Italia, en Alemania, usan mucho, mucho insumo importado. Entonces, partiendo de que los costos de los vinos se han hecho muy complicados. Después, las dificultades en la exportación, bueno, las retenciones eran una dificultad porque especialmente para los que no somos productores grandes, en las cuales el recupero es muy complicado. Nosotros exportamos de a pallet, un pallet son 840 botellas de vino. No es un número significativo, entonces armar la escala, la logística, tener distribución, importador, se hace muy difícil. Después, Mendoza está muy lejos de cualquier centro, de cualquier puerto, digamos. Estamos lejos para salir, generalmente las exportaciones salen por Chile porque salir por Buenos Aires se nos hace muy lejos y muy caro. Y después, los requerimientos, es una bebida alcohólica, entonces los requerimientos en cada país se hacen cada día más estrictos. María, ¿cuánto es más o menos, así aproximadamente, la participación, la ponderación del corcho en el costo total de producción del vino? A ver, más o menos, para que tengas una idea, un tapón de corcho cuesta entre 50 centavos de euro y 1,50 euro en una botella que al productor no le llega arriba de los 4 euros. Ah, es significativo al 25%. Sí, es significativo. Es un precio, es grande. La barrica es otro costo que los vinos con madera tienen un impacto muy grande. Una barrica de 225 litros cuesta en Argentina 1,200 euros. Ahora, ¿y es verdad que el mercado italiano y el español tienen mucho añejamiento en botella y no en barrica? Bueno, hay un poco de todo. Es como en todos lados, digamos. Cada uno tiene su receta para hacer vino. No diría que se hace mucho añejamiento en botella, sino que se usa mucho barrica no tan nueva como se usa en los mercados del Nuevo Mundo. En Argentina, en Estados Unidos, se usa mucho barrica nueva. Se le da un uso, dos usos, tres usos. Al cuarto uso, las barricas casi pasan a descarte. Eso es para que adquiera el gusto a madera, ¿no? Exactamente. Mientras que en Europa las crianzas en barricas suelen ser más largas, se puede también tener los vinos más tiempo en las barricas, pero las barricas se usan por mucho más años. Y para terminar, María, ¿ustedes se ocupan también del asunto de los corchos? Sí, en mi familia trabajamos también en la importación de corchos y barricas a la Argentina desde Europa. O sea que tienen todo el negocio atado. No, no te vas a creer. Es un negocio muy complicado. Es un negocio, para la Argentina es un negocio muy difícil, porque un vino que se guarda 24 meses es tener mucho patrimonio inmovilizado mucho tiempo. Yo no sé si lo mencionaste, María, pero el productor de corchos también es Sardeña, ¿no? Sardeña es un muy buen productor de tapones de corchos. Exactamente. Bueno, ahora estamos pensando con Arturo, vamos a hacer un viaje ahora en agosto a Sardeña para desarrollar el mercado. Exactamente. Vamos a decir, hacemos la competencia. Bueno, María, yo te agradezco muchísimo, la verdad, tu tiempo, tu disponibilidad. Espero que el negocio siga para adelante. En cualquier momento también vamos a, o vos, ustedes, van a exportar a Italia y con eso tenemos un objetivo máximo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que siempre ha estado entre nuestros objetivos. Es un mercado muy complicado, pero bueno, uno tiene una parte del corazón en Italia, así que estamos siempre buscando la manera de lograr ese objetivo. No olvides también de exportar a Taiwán, ¿eh? Que te han firmado un acuerdo con Argentina, ¿eh? Hace 40 años atrás. Bueno. Ha habido un intrépido empresario que ya inició en Taiwán el consumo de vino. Perdí un montón de plata. Bueno, te agradecemos muchísimo, María. Muchas gracias a ustedes. Y que tengas, digamos, un buen año de trabajo. Gracias. Éxito, ¿eh? Éxito. Muchas gracias. Un beso grande. Chau, chau, chau. Ha sido María Morquio Giol, propietaria de Bodega Las Nencias. Vamos.